Fue aprobada ayer la ley de ingresos de la federación para el 2009, cuenta con un monto histórico de más de 3 billones de pesos y prevé un crecimiento económico de 1.8%. Angélica Melín tiene los detalles. Con 93 votos a favor y 3 en contra, la Cámara Alta aprobó el paquete presupuestal para el 2009. Sin hacer modificaciones a la ley de ingresos avalada en San Lázaro, los senadores fijaron en 70 dólares el precio del barril de petróleo. En 11.7 pesos por dólar el tipo de cambio, en 1.8% la estimación de crecimiento económico y un gasto global de 3 billones 45 mil 478 millones de pesos. El presidente del Senado, Gustavo Madero, calificó el hecho como una señal positiva para el país. El día de hoy quedó aprobada la ley de ingresos, lo cual manda una señal pertinente de certidumbre de la capacidad que tiene el Congreso de procesar estos acuerdos y sacar adelante un paquete económico adecuado a la situación económica que se está presentando en los mercados internacionales. En sesión ordinaria, el Senado también recibió la visita del canciller cubano Felipe Pérez Roque, quien reconoció la labor del Congreso mexicano para restablecer las relaciones bilaterales. Creo que si estamos aquí hoy, en buena parte también se ve a los esfuerzos y a los pronunciamientos del Senado y de la Cámara de Diputados de México que han expresado la voluntad popular recíproca en Cuba de nuestros pueblos, de que avanzáramos en un proceso que volviera a poner las relaciones entre México y Cuba en el lugar donde siempre debieron estar. Finalmente, y en un pronunciamiento conjunto, los líderes de todos los partidos políticos, incluyendo a la oposición y a los asesores del Frente Amplio Progresista, cerraron filas en torno a la reforma energética que prevén aprobar este jueves tras manifestar su pleno respaldo a ese proyecto. Para México al Día, Angélica Melín.